Hola amigos, soy Natalie Sofía, Natalie Sofía, pero este es el teléfono de mi tío y vamos a pintar con luces red, rojas, este dibujo le voy a empezar de los ojos porque es algo más costoso y acá tenemos crayones, bueno, si no lo voy a llevarle a sugo a la otra parte, está el cantor, te quiero enseñar todos los colores, ve, un rojo, no sé qué colores son, bueno, bien se ven, bueno, es rojo, pero no sé cómo van a estar, necesito por estar en el baño, pero no sé cuál será el café, este, no sé si este es el café, pero vamos a ver, no, creo que no es este, no manches, segunda parte, segunda parte, amigos, gracias